Buenas tardes, tal y como se esperaba, el senador Alejandro García Padilla anunció hoy ante miles de simpatizantes en un Macao, su interés en ser candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Durante el evento a García Padilla le acompañaron su esposa, sus tres hijos y la cúpula de la colectividad. Sujeila Mela en directo nos tiene más detalles. Hoy les digo que el Partido Popular está al garete, no tiene rumbo ni tiene mapa, como ladrones en la noche, como ladrones en la noche. El problema está en los que se han encargado de que el gobierno no sirva. La gente me lo ha dicho claro y contundente en cada rincón de Puerto Rico, en cada barrio. En cada parcela, en cada residencial, en las escaleras del caserío, en la cancha de la barriada, en la plaza del pueblo, todos dicen lo mismo. El Partido Popular no sirve. No hay campaña publicitaria que cambie la realidad. El Partido Popular no sirve. Aunque no habló de propuestas directamente, aseguró que el problema del estatus hay que atenderlo, pero que no debe ser excusa para hacer lo que hay que hacer. La ideología del Partido Popular democrático no sirve.